Se mantiene de momento la mejora en los datos que deja el virus en España. Las cifras son muy altas, 130.759 contagiados confirmados y 12.418 fallecidos. Pero también hoy se ralentiza el aumento de casos. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Empezamos el telediario mostrándoles la imagen, la gráfica de esa progresión. En las últimas 24 horas se han contabilizado 6.023 contagios más, es la cifra de hoy. Y es la menor cifra en dos semanas. Como ven, casi 2.000 personas menos el día 23 de marzo. También se ve esta ralentización en el número de fallecidos. 674 personas es el último dato, son muchos, es la cifra de hoy. Pero es el menor dato desde el día 26 de marzo, desde hace más de una semana. Hay que tomar esta progresión con toda precaución. Pero esos son los datos en este momento. Y en cuanto a los recuperados, 3.861 personas han superado al virus en las últimas 24 horas. El total de curados supera los 38.000. Bajan los contagios y los ingresos en las UCI, una tendencia generalizada en todo el país tras los buenos datos de esta semana. Confirman esta fase de estabilización y de ralentización de la evolución de la epidemia. La situación de España, según el director de la OMS en Europa, es de prudente optimismo. En los próximos días se empezará, dicen los técnicos, la desescalada. No descartan aislamientos también de positivos asintomáticos más allá del domicilio. Y reunir a personas contagiadas en diversas instalaciones para controlar su evolución. Pues de esa posibilidad de disponer de infraestructuras para aislar a los positivos asintomáticos ha hablado Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. Hoy mismo un millón de estos primeros test de diagnóstico rápido, son test de anticuerpos que, insisto, van a ser recibidos por las comunidades autónomas a más tardar mañana por la mañana y que se van a tener que aplicar conforme al protocolo que también hemos acordado con las comunidades autónomas que son el protocolo que indica las condiciones de uso de estos test de diagnóstico rápido que actuarán como complemento de los test de diagnóstico. El 30% del material que se ha utilizado en cada comunidad autónoma lo ha venido comprando a la comunidad autónoma y el 10% restante lo ha venido ofreciendo el gobierno central. Y podamos tener, por consiguiente, un material del gobierno central que parece ser que se ha comprado y que todavía no ha llegado, al menos con la intensidad que esperábamos. Desde luego todo lo que tiene que ver con la emisión de bonos en Europa y la mutualización de la deuda. De la misma manera también que el apoyo al estado de alarma, a la renovación del estado de alarma, ha sido absolutamente unánime. Son las 9 de la mañana, esto es el cuartel del Brug de Barcelona, donde actualmente residen militares de la UME que el pasado 19 de marzo vinieron como refuerzo a Cataluña para hacer frente a la crisis del coronavirus. Ya han depositado todo el material en los autobombas y se dirigen a iniciar las tareas de limpieza y desinfección en diferentes residencias de personas mayores. Su primer cometido del día es esta residencia del centro de Barcelona. En total, este dispositivo al que nosotros le estamos haciendo el seguimiento tiene previsto actuar en un total de 15 residencias a lo largo del día. Se hace una primera fase de desinfección y después, si disponemos, como si es el caso, en este caso de un equipo especializado del Giedma, pues después de nuestra desinfección pasa a otro equipo del Giedma, también de la UME, y termina de desinfectar y sellar esas habitaciones. Después de desinfectar el interior de la residencia, los militares se disponen a quitarse los equipos de protección individual y a descontaminarlos, tal y como dicta el protocolo de seguridad. Son aplausos que relajan la tensión de días de incertidumbre en India, también por la alegría de llegar a casa. Por fin estamos en casa, que es lo que deseábamos. La salida en el aeropuerto madrileño no ha sido calurosa, la terminal totalmente vacía, los sentimientos contradictorios. Para mí es nuevo esto aquí, porque allí estábamos, donde estaba yo, había cuarentena, pero estábamos muy relajados. Sí, la verdad es que emocionada. Ahora encerrado en casa, pero bueno, por lo menos estás con la familia, con tus seres queridos. El avión fletado por el gobierno español despegó de Nueva Delhi con escala en Goa. La cancelación de vuelos hacia Europa y el posterior confinamiento, decretado por las autoridades indias, han dificultado la vuelta. A los que ya han llegado a Madrid no les ha faltado sentido del humor. Estados Unidos, la última actualización oficial los eleva por encima de los 310.000. Allí prevén ahora días difíciles. Nos espera la semana más dura. Habrá desgraciadamente muchos muertos, ha dicho el presidente. Trump ha insistido en que el país tiene que reabrir su economía cuanto antes y dice que quiere ver los estadios llenos de aficionados lo antes posible. Ahora que está clara la proximidad de la catástrofe, el país se prepara como antes, lo han hecho otros. Este hospital de campaña en Central Park lo ha montado la organización evangélica Caridad Samaritana, 68 camas con respiradores. Solo así desde el coche podemos mostrar todo el perímetro del mercado de mariscos de Wuhan, precintado y oculto tras estas vallas, el que es el kilómetro cero de la pandemia, muy vigilado ahora por la policía. Es lo máximo que nos podemos acercar a este mercado de mariscos y lo que no podemos transmitir con la cámara es el intenso olor que hay, una mezcla entre desinfectante y pescado viejo, y ya vemos que se acerca la policía. Hay que pedir permiso al departamento de propaganda, nos dicen. ¿Nos lo hubiesen concedido? Preguntamos. No, nos contestan. Mejor marcharos de aquí. China insiste en que el coronavirus no se originó en el mercado, aunque sí que fue el lugar por donde se propagó, y de momento no ha desmentido que hubiese animales salvajes en jaulas posible foco del brote. Parece que han aumentado sus inspecciones porque vemos que otros mercados similares están también cerrados. Aquí en Marruecos el rey Mohamed VI acaba de conceder el indulto a 5.654 presos para evitar que el virus se extienda por las cárceles marroquíes ya de por sí superpobladas. Según un comunicado del Ministerio de Justicia, la selección se ha hecho bien por motivos de salud o bien por la edad avanzada por el buen comportamiento de los presos y se hará de manera gradual. Los presos liberados tendrán que ser sometidos a test médicos y también tendrán que guardar cuarentena en su domicilio. Se desconoce si entre esos presos que van a ser puestos en libertad hay también condenados por delitos políticos o por delitos de opinión. Aquí en Marruecos oficialmente no consta que haya ningún recluso contagiado de coronavirus. Posan desnudos para protestar contra la falta de material de protección. Son sanitarios que han lanzado la campaña Apelo contra el coronavirus y dicen apelo porque así es como se sienten, en riesgo y sin medios. Son de todas las edades y regiones del país, pero comparten los problemas. Estamos hartos de ponernos en peligro todos los días y no recibir material, de tener que rechazar pacientes porque no les podemos atender por falta de medios, nos dice Alessandra López, una de las enfermeras que participan en esta campaña. Nos cuenta también que están recibiendo máscaras caducadas, mohosas, los que tienen. Es un grito de alerta, asegura, nos sentimos completamente abandonados, se lamenta Alessandra. Aquí en Francia entre los sanitarios es un clamor la falta de medios y de material de protección, aunque el gobierno de Macron ha dicho que va a invertir 4.500 millones de euros en fabricar en Francia tanto respiradores como máscaras para no depender de otros países y poder autoabastecerse. Susana Rodríguez, campeona del mundo de triatlón, atiende en el Hospital de Santiago de Compostela todas las llamadas de pacientes con síntomas de coronavirus. Su discapacidad visual del 90% no le ha impedido sacarse en la carrera de medicina. Es rehabilitadora, pero esta crisis le ha obligado a cambiar radicalmente su actividad. Estoy en un programa de asistencia telefónica a los pacientes que, en el área sanitaria de Santiago, han llamado al teléfono de información que ha puesto a disposición de toda la población el Servicio Gallo de Salud. Todos los días se sube a un tren para acudir al hospital. El sueño de participar en los Juegos de Tokio tendrán que esperar un año más. Ahora toca volcarse en lo más importante para ella, cuidar de los demás. Por ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y, bueno, esperando que cuando esto pase, pues todos como sociedad hayamos aprendido algo. Tanto estiramos el cuello por las ventanas que parecemos jirafas. Tantos aplausos que ya no sabemos dónde acaban las manos y dónde empiezan las ventanas. Dónde acaba la oscuridad y dónde empieza la luz, la de la primavera, que hace florecer incluso algunas terrazas, aunque lo que más abunda en estos días, no nos engañemos, son balcones y ventanas. Ventanas y balcones para mirar, para esperar, para desear. Estas son sus ventanas, son las fotos que muchos de ustedes han hecho, muchos de vosotros, hacéis o podéis hacer para exponer un trocito de vuestra vida en Foto España. Son las ventanas al mundo por las que la luz y el tiempo pasa, como en la novela de Martín Gaite, Entre Visillos. Cualquiera puede participar hasta el 17 de mayo colgando sus fotos en Instagram y se exponen juntas en la web de Foto España. El proyecto se llama Desde mi balcón y, como ven, como veis, recoge la vida que pasa, esa vida un poco en sombra, pero que se proyecta incansable hacia la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!